A mí, tardará a saber mi verdad Una vez que estará claro a mí A mí, a mí, a mi vida entera Si no se pensaba tu vieja la origen Tardeará a saber mi verdad Mirándote en el vaso Y viendo que se ve espuma La mente se me hace broma Y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso Haciéndose más humilde Que vuelvo racho perdido Grito y maldigo por mi fracaso Así como la cerveza Me puma y desaparece Con solo cuestión de meses Que ya cambió mi recente Esa Orgulloso es poder ser de salvador El color de tu bandera encontrarás El color de tu bandera encontrarás Orgulloso es poder ser de salvador El color de tu bandera encontrarás El color de tu bandera encontrarás ¡Gracias por ver! Que te di mi vida sin pedirte nada Y quién sabe cuándo te podría olvidar Solo sufrimiento viste a mi vida Ese cruel desprecio no duele borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podría olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como cuento al cielo para no entender Era una aventura la que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer ¡Ay, chiquita! 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 - ẻo- ¡Gracias! 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 La Cumbia es la manzana, para bailar compana 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 ¡Gracias! 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 No se puede sonreir Te olvido ruralmente Cuando solo se puede hacerlo Cuando le dijo algo Lupita, lupita Ay! 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 take às Cuando le dijo algo Ay! Lupita, lupita Ay! 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 Y en el zorro me hace cuando le digo algo Lupita, Lupita, ay, ay, ay Y en el zorro me hace cuando le digo algo Lupita, Lupita, ay, ay, ay Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quita el frío Con una cariño te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo te llene el mío Y ahí va descubierto la felicidad Te diré cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, ay, 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 ay Mi amor, ay, 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 ay Palabria, 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 pala, pala, pala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!